... ...pues... ...contemple en el diente... ...el marco donde se va a celebrar... ...la coronación infantil... ...de la reina... ...de las fiestas... ...de Abarán... ...Murcia, España... ...Europa... ...1986... ...esto es un acto que también tiene... ...su seriedad... ...porque... ...la ilusión que a las niñas le hace... ...pues es inmensa... ...y si no... ...si permanecen en este episodio... ...hasta el final... ...un límite de 10 minutos que... ...se permiten en Youtube y Google... ...verán... ...como a estas niñas se lo pasan muy bien... ...son muy felices... ...tanto ellas como sus familiares... ...amigos... ...y... ...público en general... ...estamos en el maravilloso entorno... ...del parque junto al río Segura... ...y se está celebrando... ...la feria y las fiestas... ...en honor a nuestros santos patronos... ...Cosme y Damián... ...y la Virgen del Oro... ...y se�ρα... ...y... ...como... ...c'ra a los� sales... ...y la Virgen del Oro... ...ya se re Alaska... ...no me va a hacer más... ...niños que van a representar a todos los de nuestro pueblo en esta semana festiva. Pero nosotros quisiéramos que este emotivo acto quedara grabado en vuestra memoria como uno de los más importantes de vuestras jóvenes vidas. Por ejemplo, como nos fue vuestra primera comunión o cuando acabáis vuestra enseñanza... ...dama de honor, la niña Lucía Palazón Morales, a quien le acompaña su hermano Jorge Palazón Morales. Aplausos. No se crean que el estado de nervios es poco, que es mucho, porque... ...esta pasarela se hace interminable, toda la gente delira. Eso va creando un estado de, diríamos, hasta de rechazo. Pero al final, la valentía de la mujer avaranera hace posible el que llegue hasta el final, suba la escalinata y allí sea condecorada. Y que nos viene acompañada de los jóvenes Javier Gómez Carrasco, su primo, y Jorge Gómez Carrasco, su hermano. Una gran ovación para la llegada de Montalegri y Martín. Continuando con impresantes ceremonias con relación con el rey infantil. El niño, José Ignacio Gil Gómez, le va a imponer la banda correspondiente a la primera dama con la imposición de... ...la banda de honor a su hermana, la niña Lucía Palazón Morales. Aplausos. Y también la entrega de actuales regalos. Aplaudamos esta parte del acto. Y para hacer este acto tan emotivo y simpático, se va a proceder a la coronación de la reina infantil. La bella y graciosa niña Cristina Gómez Carrasco. Y lo hace Javier Gómez Carrasco, que le impone la banda de los colores nacionales como tal reina. A continuación, su hermano, Jorge Gómez Carrasco, le coloca la corona, símbolo de su realeza. Pues ya tenemos reina infantil 1986. Felicidades a la nueva reina, Avarán. Avarán y las palabras que en el primer capítulo dijera don Antonio Morte Juliá, alcalde que lo fue de Avarán, que la feria estaba para divertirse y que también era una cosa muy seria, pues han podido comprobar cómo el protocolo se ha seguido con una rigidez absoluta, con una seriedad propia de un acto, pues, de esta magnitud.